Arriba DJ Espor Mix Las locas ilusiones desayaron de Egipto Las locas ilusiones desayaron de Egipto Como recuerdo el día feliz de mi partida Provincial Mientras que mi madre Decía mi hijo mío, llévate mi bendición Ahora que conozco la ciudad de mis dorados sueños Y veo realizada la ambición en mi querer por un género Añoro con dolor Luché como Para vencer Para vencer Para vencer Para vencer Las locas ilusiones desayaron de Egipto Las locas ilusiones desayaron de Egipto Añoro con dolor Luché como Para vencer Para vencer Para vencer Para vencer Las locas ilusiones desayaron de Egipto En la Igipto Sobret ¡Suscríbete al canal! 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 Y antes de mí, tienes corazón, escucha en sus latidos la voz de mi corazón, la voz de mi corazón. Y así, y así, pero regresa, regresa, para llenar el vacío que dejaste alirte, regresa, regresa un deseo para despedirte. Dejes que muera sin decirte adiós. 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 Corazón. Adiós. 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 ¡Adiós, cariño! ¡Adiós, corazón! Por lejos que estés, cariño Ahí, ahí te seguiré Por lejos que andes, amorcito Ahí, ahí te encontraré ¡Ay, ay, ay, te seguiré! Por lejos que estés, cariño Ahí, ahí te encontraré Y una carta que decía Adiós, cariñito Adiós, corazón 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 Te estoy buscando, porque mis labios extrañan tus besos de fuego Te estoy llamando, y en mis palabras tan tristes mi voz es un ruedo Te necesito, porque sin verte mi vida no tiene sentido Y van, y van por el mundo tus pasos perdidos Buscando el camino de tu comprensión Pero regresa Para llenar el vacío que dejaste abrirte Regresa aunque sea para despedirte No te desee que muera Y decirte yo Pero regresa Porque mi vida sin verte no tiene sentido Y van, y van por el mundo tus pasos perdidos Buscando el camino de tu comprensión Buscando el camino de tu comprensión Buscando el camino de tu comprensión Para llenar el vacío que dejaste abrirte Regresa aunque sea para despedirte No te desee que muera Y decirte yo Pero regresa Para llenar el camino de tu comprensión Y decirte yo Y decirte yo Te estoy www.djscorby.com www.djscorby.com